En una jornada en la que se conmemoraron los 75 años de las Naciones Unidas, Estados Unidos, país anfitrión de la ONU, resaltó el papel central que él ha jugado en el éxito de esta organización en el proceso de entrega y coordinación de ayuda humanitaria a nivel mundial, como el mayor donante desde su fundación. Pero a la vez, la administración Trump dejó claras sus preocupaciones frente a este organismo. Hay motivos de preocupación. Las Naciones Unidas se han resistido durante demasiado tiempo a una reforma significativa. A menudo carecen de transparencia y son demasiado vulnerables a la agenda de regímenes autocráticos y dictaduras. En su discurso presencial desde la Asamblea General, la subembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Sherry Snormand-Charlotte, también se refirió a la importancia de responder con una agilidad renovada a las nuevas amenazas globales. Amenazas que incluyen el robo de propiedad intelectual y los esfuerzos para socavar la libertad de Internet. Para la administración Trump, este aniversario es un momento importante para marcar los muchos éxitos de las Naciones Unidas, pero para hacerlo a conciencia y una determinación renovada de ver que este importante organismo cumpla su propósito previsto. Basado en los tres pilares de la Carta de las Naciones Unidas, paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos, los cuales, según el secretario general Antonio Guterres, son hoy aún más relevantes. Se avecina una calamidad climática, la biodiversidad se está derrumbando, la pobreza está aumentando nuevamente, el odio se está extendiendo, las tensiones geopolíticas se están escalonando y las armas nucleares permanecen amenazantes. Las tecnologías transformadoras han abierto nuevas oportunidades, pero también exponen nuevas amenazas y la pandemia del COVID-19 ha puesto al descubierto las fragilidades del mundo. Solo podemos abordarlas juntos. Hoy tenemos un superávit de desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.